Hola y bienvenidos a una edición más del ABC de la Dice Club, un microprograma que trata sobre temas relacionados a la formalización y aspectos normativos vigentes en los sectores de turismo, comercio exterior y artesanía. Hoy hablaremos sobre el distintivo para las agencias de viajes y turismo inscritas. Iniciamos mostrando el marco normativo para tal y nos enfocamos en la resolución ministerial número 061-2021 en septiembre, donde se aprobó el distintivo para identificar únicamente a las agencias de viajes y turismo que han cumplido con inscribirse en el directorio nacional. En ese sentido, toda agencia de viajes y turismo debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. El distintivo debe ser exhibido en el exterior de su establecimiento. Número 2. La denominación de agencia de viajes y turismo y el uso del distintivo quedan reservados exclusivamente a las agencias de viajes y turismo inscritas en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos calificados. Y número tres. La agencia de viajes y turismo que opte por ofrecer y comercializar sus servicios a través de canales digitales, sea de manera exclusiva o no, debe exhibir en el canal digital implementando el distintivo. Y recuerda, la vigilancia del uso adecuado de este distintivo está a cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Aquellas personas naturales o jurídicas que utilicen el distintivo sin autorización son pasibles a procedimientos sancionadores. En ese sentido, ponemos a su disposición en la descripción del video el manual básico de uso del distintivo que tiene como objetivo consolidar la imagen del distintivo agencias de viajes y turismo. Definiendo su identidad gráfica, marca, color, tipografía y reunir sus componentes en un documento de fácil interpretación. Además, dejamos el distintivo en paleta de colores y en blanco y negro, en formato PDF y A1. Esto fue todo por el día de hoy. Deja tus preguntas en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta para llegar a más personas. Además, podrás encontrarnos en Facebook e Instagram. Esto fue el ABC de la DILCE Tour. Nos vemos en la próxima edición.